Podemos ser violentos, crueles, soberbios, sin embargo, lo único capaz de salvar a un ser humano es otro ser humano. Ayúdanos a salvar vidas. Asociate a Médicos Sin Fronteras. Envía un mensaje de texto con la palabra DONA al código 87703. En los lugares más olvidados del mundo, en los conflictos armados, en epidemias, cuando el hambre amenaza la supervivencia, hay seres humanos, personas que necesitan ayuda médica, vidas que necesitan ser salvadas. Dona ahora a Médicos Sin Fronteras. Envía un mensaje de texto con la palabra DONA al 87703. Tu ayuda salva vidas.